Sorprendido robando en una tienda de la parte céntrica de esta ciudad de San Francisco de Macorís, específicamente en la calle San Francisco, fue apresado un hombre, como diría el ardor popular, con la mano en la masa. Comerciantes en la zona segura mantenían el lugar en zozobra, dado los constantes robos. Al momento de ser detenido por la patrulla policial, se le ocupó mercancía robada. Al ser cuestionado, se negó a ofrecer declaraciones ante las cámaras. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.